Soy Gustavo Díaz, coronel del ejército de Venezuela, exiliado político venezolano. La voz de la libertad. Sí, sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionex.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. RapidVen. Cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra. Esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-215017. Y en Miami al 786-379-4938. RapidVen. Carga. Responsabilidad con eficiencia. Radio 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 Nextur.com Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Miami Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions. 786-285-6891. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, toner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668 Hay leche. No hay carne, nojo. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay carahotas. No hay papel toalé. Y pa colmo, sin huevos. Radio 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 Nextum.com La Voz de la Libertad Hola, soy Orlando Urdaneta Y te felicito porque si me estás escuchando, quiere decir que estás en sintonía de Radio Nextum como yo. Radio Radio Nextum.com La Voz de la Libertad Usted está en sintonía de Radio Nextum.com La Voz de la Libertad Transmitiendo desde el sur de la Florida A todos los colpines del mundo Diciendo la verdad Y nada más que la verdad Hola, les habla Paul Sfeir Para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami A pararse de pie y de frente Para decir la verdad Y nada más que la verdad En un espacio que hacemos ustedes y yo juntos De pie y de frente es un programa donde se habla Como tiene que ser Y usted lo sabe De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami Los espero aquí en Radio Radio Nextum.com La Voz de la Libertad Señoras, señores, amigos Muy buenas noches Tengan todos ustedes Gracias por acompañarnos 9 y 10 de la noche Hoy es jueves 23 de mayo del año 2013 Tenemos 10 minutos 11 ya de atraso en el programa Disculpen, llegué tarde Pero bueno, hay cosas imponderables Situaciones cuando uno anda en la calle Pasan a veces cosas Y bueno, desafortunadamente Hoy fue una de esas Hasta el aire acondicionado Mi carrito se me dañó Y ustedes comprenderán Que aquí en Miami Eso es como quien dice Casi pecado Así es que bueno Ahora vamos a ver Ese nuevo reto que tenemos Que es el de En estas condiciones Reparar nuestro aire acondicionado El del carrito El que nos lleva Y nos trae todos los días Bueno Mis amigos En la producción general de la estación Donatella Ungreda En el máster de la página web Mi querido ingeniero Piero Adraña También en los servidores En la producción de este espacio Me acompaña mi queridísima María Sorocay Machellini Gracias a todos ustedes por acompañarnos Esta noche vamos a estar conversando Con el embajador Milos Alcalay Y también con el licenciado Manuel Malaber Tenemos ya semanas que no conversamos con ellos Hoy es buen día, buena fecha Se han pasado bastantes cosas para retomar ese contacto Nuestro teléfono 786-467-8213 Aquí en Miami 786-467-8213 Y también en Caracas Tenemos un teléfono local Para toda Venezuela Para que nos llamen con una tarifa Digamos De una manera local En Venezuela Como hacer una llamada local Al 0212-210-5087 Es un teléfono local en Caracas Que repica aquí en Miami El 0212-210-5087 Déjame ver si está activado esto Sí, ahí está 0212-210-5087 Mis amigos Nosotros estamos con todos ustedes Gracias al apoyo, al respaldo A la solidaridad Y a la identificación En cuanto a los objetivos Que tenemos con nuestros hermanos Y nuestros compañeros De la Organización Internacional De Derechos Humanos Para las Américas Libérenlos ya De verdad que para nosotros Es importante contar Con el apoyo de ellos E importante también Ser el aparato Que transmite Lo que ellos hacen Y los logros Que se tienen En el marco De la defensa De los derechos humanos De los ciudadanos En nuestra región Gracias de verdad A ellos nosotros Podemos continuar al aire Y pues sustentar Esta transmisión También debo comentarles En términos En torno a eso Déjenme Voy a poner la identificación De Libérenlos ya Y luego les voy a hablar Un par de minutos Sobre unas ideas Que surgieron por ahí Bien interesantes A ver si a ustedes Les interesa participar Libérenlos ya Organización Internacional De Derechos Humanos Para las Américas Tiene como objetivo fundamental Defender jurídicamente En las instancias Internacionales Los valores De la democracia La moral Y los derechos De todos los hombres Y mujeres Que habitamos Este continente Visita nuestra página web www.libérenlosya.com Y o Contáctanos Y síguenos En nuestra cuenta De Twitter Arroba Libérenlosya Guión bajo Libérenlos ya Organización Internacional De Derechos Humanos Para las Américas Libérenlos ya Organización de Derechos Humanos Para las Américas Haciendo un trabajo Realmente Importante En Washington En todo lo que son Las ¿Cómo se llama esto? A ver Alguien nos está pidiendo Por aquí Que nos Integremos Ah bueno Muy bueno Claro que sí Bienvenida Gracias Les decía Muy importante El trabajo Que hace Nuestros hermanos De la organización Libérenlos ya En Washington Nosotros estamos Identificados con eso A favor de los presos Políticos A favor de toda la gente Que está llevando Injustificadamente Un castigo En nuestra región En nuestra América Latina Sabían ustedes Que Ahora hay que adivinar Cuando se va a morir Un familiar de uno Sabrán ustedes Que al comisario Simonovis No lo dejaron asistir Al sepelio De su suegra De la mamá De la doctora Bonnie Porque Este El permiso Hay que pedirlo Con tres días De antelación Para que ellos Puedan asistir Al Al ¿Cómo se llama? Al sepelio De un familiar Usted me puede decir ¿Cómo carajo Se va a enterar usted Que un familiar Se va a morir Dentro de tres días Como por pedir El permiso De ir al sepelio? ¿Habrá se visto Semejante brutalidad Y semejante No Usted imagínese Lo que iba a decir No lo voy a decir Porque tampoco Llego a esos extremos No lo digo Pero si lo pienso ¿Ok? Usted se puede Poner En los zapatos De ese señor Cuando Eh Perdón Donatella No Usted se puede Se puede imaginar Usted se puede poner En los zapatos De ese señor Puede imaginarse Lo que Ese señor Siente Cuando ocurren Ese tipo de cosas Usted podría imaginarse Usted puede imaginarse Lo que cada uno De los presos políticos O cada uno De los exiliados O cada uno De los refugiados Cualquiera De los que están Repartidos De los venezolanos Que están repartidos Por el mundo Inclusive de los cubanos Que están repartidos Por el mundo Usted se puede imaginar Lo que cada uno De ellos siente Cuando Alguno de nosotros Dice El tiempo de Dios Es perfecto No Eso no va a pasar No vale Yo no creo Usted se puede imaginar Lo que siente Bueno Ahí se la dejo Yo si me lo imagino Porque de hecho Lo vivo aquí Todos los días Cuando leo Frases Tan Categóricas Como aquella Del padre Palmar De hace un par de días Y que lo dijo En muchas ocasiones Que aquí no va a pasar Nada Porque si bien El corazón De los opositores Está con Maduro Quiero decir El corazón De los opositores Está con Capriles La billetera Está con Maduro Es triste Y es desafortunado Y sé que me van a decir A través de Twitter Bueno Paul Pero no todos Somos iguales Bueno Paul Pero no todos Estamos en eso Nosotros los que estamos aquí No estamos en eso Es que no estoy hablando Para nosotros Los que tenemos Tenemos un ápice de conciencia De lo que está ocurriendo En nuestro país Estoy hablando De la gente Que en definitiva Ha decidido No involucrarse No integrarse No participar No querer pensar No querer tomar decisiones No querer opinar No querer cambiar Dejarse llevar Y con eso Dejar llevar Al país A una abacle tremenda Que mucho tiene que ver Con la desafortunada decisión De no participar De una inmensa mayoría De los ciudadanos No, pues yo voy y voto Sí, pero eso no es Toda la participación Que requiere un país Eso puede haber sido antes Que era así Que cada cinco años Era que lo convocaban a uno En este momento El país necesita De otra participación Bueno, pero ¿qué quieres tú? ¿Que salgamos a matarnos A las calles? No, no, no Bajo ningún concepto Lo que quiero Es que la ciudadanía La gente El ciudadano Tome Decisiones Estamos O están De alguna manera Los que estamos afuera También Sometidos a decisiones Que una serie Una cantidad Un grupo Vaya usted a saber Cómo mencionarlo Un estamento No sé Una agrupación De personas Estamos todos Sujetos A las decisiones Que ellos A beneficio de ellos Toman Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, podríamos escuchar Con más atención Y detenimiento A la diputada María Corina Machado Podríamos escuchar Con más atención Y más detenimiento Y leer Siempre entre líneas Al diputado William Dávila Podríamos escuchar Leer con más atención Al mismísimo Vicealmirante Carratudo Al profesor Blanco Muñoz Podríamos escuchar Y atender un poco más Al mismo Enrique Capriles Podríamos inclusive Llegar a rebatirle Si fuese necesario A proponerle A decirle cosas Y no solamente Quedarnos callados Sí, a riesgo Que nos traten De radicales Bueno, está bien Cuando nos tratan De radicales Déjenme decirle Que están de alguna manera Faltando de respeto A más de la mitad De la gente Que apoyó A esa más de la mitad De la gente opositora Que hay en el país Porque la verdad Que a estas alturas Usted no le puede pedir A un preso político O a una esposa O hijo O hija De uno de ellos O de exiliado O de refugiado Que no tenga Un componentillo De radicalismo De radicalismo Y usted no le puede pedir A esas madres Que todos los días Tienen que ver A ver dónde carajo Le consigue la leche A los hijos O dónde consigue Los alimentos Dónde consigue El jabón O el padre También Padre Madre Que ahora anda Todo el mundo La calle Y viendo a ver Dónde consiguen Las cosas Para llevar a la casa Que no tenga Cierto porcentaje De radicalismo Si hace Diez años Catorce Quince años Conseguíamos De todos Los automercados De hecho Había cantidades Había marcas Había variedad Y ahora No tenemos Tenemos dos satélites Que por cierto No funcionan El primero No funciona Y el segundo Nadie sabe Dónde está No hay ni siquiera Una fotografía Del lanzamiento No está activado No funciona Enlazarse con aquella cosa Con el primero Que sí está dando Vuelta por ahí Es un rollo Y lo tengo De buena fuente Eso sí Tenemos dos De esos Dos Vainas inservibles De esas Que se le compraron Que se yo A los chinos A los rusos Algún Perol de tarro De esos Que se decidió Comprar en Venezuela Para ganar Bastante billete De ese billete Del que se refirió Diosdado Cabello Quiero decir Mario Silva Con respecto a Diosdado Cabello En esa grabación De antes de ayer O hace tres días Pero eso sí No sirve para nada Los helicópteros Los funcionarios No se quieren montar Porque se caen Para muestra un botón Ahí se cayó Un helicóptero De eso Y desafortunadamente Se mataron Nuestros hermanos Esos funcionarios Que no son nuestros hermanos Tienen que estar Tienen que estarlo Porque está el país En indisposición De hacer la llamada De hacer la llamada De hacer la llamada Respectiva De un producto Que tengo aquí En mi mano Que de alguna manera Lo recibí Por un obsequio El primero de ellos Y por eso Me atreví A Por supuesto Lo probé Y me atreví A Traerlo Para Presentárselos A todos ustedes Porque lo he usado Lo he probado Y realmente Es algo Maravilloso Es un jabón De un producto Orgánico Se llama Organic Body Products Y yo le voy a dictar El número de teléfono 305 318 1530 305 318 1530 Este que tengo En la mano Es de miel Y manzanilla Y yo voy a activar Esta cámara Denme un segundito Voy a activar Esta que tengo Aquí cerquita Para mostrarles A ustedes De que se trata Este jabón Miren Yo les voy a mostrar El jabón como tal A ver Ahí lo van a ver Más enredado Que mocho tirando cohetes Déjeme Déjeme tomar el jabón Ajá Lo pongo aquí Aquí está más fácil Écolecuaro Ok Este es el jaboncito Déjeme ponerlo así Para que le pegue Un poquito de luz Y usted lo pueda ver Ese es el color Y tiene un dibujito Ahí una Ok Ese es por el lado de adelante Y ese el lado es transparente Si yo se lo muestro Por acá Ahí eso que ustedes ven Es la manzanilla Esos son los palitos Y las cuestiones de manzanilla Bueno este jabón Tiene esencia de miel Y manzanilla Y usted lo puede Obtener aquí Déjeme que le pongo Esto para que lo vea ¿Lo ve? No lo ve No lo ve Porque yo no Estoy bien enredado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy Aquí estoy Un poquito más lejos Organic Body Products 305-318-1530 Yo se lo recomiendo Yo lo estoy usando No deja No deja ese pegoste De jabones químicos No deja esa cosa grasosa Que uno Muchas veces No se la puede Ni siquiera sacar De las manos No le produce Esa picazona En el cuerpo De que se le quedó Algo pegado Ahí cuando usted se baña Que es esa Esa cosa grasosa Que dejan a veces Los jabones Yo le sugiero Que lo utilice Yo lo estoy utilizando Y es maravilloso Uno queda Realmente limpio Con una rica esencia Y es un producto orgánico Por lo tanto De un producto 100% biodegradable No daña la ecología Es una maravilla 305-318-1530 Y déjeme decirle Que se lo fabrican A su gusto Con la esencia Que usted quiera Y con los elementos Orgánicos Que usted desee Para utilizar Este jabón Además de otros Productos orgánicos Que ellos tienen Se los recomiendo De verdad 305-318-1530 Organic Body Products Ahora si mis amigos Nos vamos A Venezuela Vamos a A contactar Con el embajador Milos Alcalá Y a esta hora Cuando son las 9 y 25 Hora del Este De los Estados Unidos Hora de Miami Es decir Faltan 5 minutos Para las 9 de la noche En Venezuela Y marcamos De una vez Este teléfono Denme un segundito Nada más Va a ser bien interesante Conversar Con el embajador Y con Don Manuel Porque ellos Estoy absolutamente Están bien claros De lo que ha ocurrido En estas En estas semanas Y me imagino Que la Idea De que nos expliquen También para comprender Un poco mejor Las implicaciones Del video Del audio Más bien De la grabación De este señor Mario Silva Que dijo Que va A reiniciar Su programa El lunes Eso dijo hoy Que va a reiniciar Su programa El día lunes Vamos a ver Si eso es Veldura Vámonos Inmediatamente Con el embajador Milos Alcalá Aquí ya lo estamos Marcando El número De teléfono Y ya lo Lo estamos ubicando Vamos a ver Ojalá tengamos Suerte Mis amigos Embajador Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenido ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos Embajador Teníamos tiempo Que no conversábamos Así es Así es Hace bastante tiempo Que no hablábamos Pero bueno Ya estamos De nuevo En contacto Aprovechando Para saludar A todos Los que Escuchen Tu excelente programa Gracias Gracias embajador Bueno Bastantes cosas Que hablar Teníamos varias semanas Que no teníamos La posibilidad De intercambiar Un rato Y de escucharlo Embajador ¿Cómo ve usted El Actual gobierno Del señor Maduro Y toda esta Tempestad Y todos estos Temblores Todos estos Chaparrones Que están cayendo ¿Cómo ve usted La Lo A ver Se lo voy a preguntar Por todo el camino En medio Porque yo lo escribí Hace un rato En el Twitter Con confesiones Como la de Mario Silva Como la del Ex magistrado Aponte Aponte Como la del Ex magistrado Velázquez Alvaray Como las mismas Que en algún momento Hiciese El señor Baduel Y otras confesiones Que por ahí Ha habido Que ya Perdemos Perdemos la cuenta ¿Usted no cree Que este Este régimen Ya debería haber Pasado a la historia Y ser parte De algún libro Que contara el pasado? Sí Paul No sé si tú Me escuchas bien Yo te escucho Muy entrecortado En la comunicación De hoy No sé si Allá El audio Este Se está recibiendo bien ¿Quiere que lo vuelva A llamar Embajador? Yo creo que sí Porque está totalmente Entrecortado Lo vuelvo a llamar Inmediatamente Vamos a volver a llamar Nuevamente al embajador Milos Alcalá A ver si tenemos La suerte Que esta vez Se escuche Se escuche mejor Guau ¿Aló? ¿Es embajador? Ahora sí Ahora sí Se escucha bien Le preguntaba Embajador No sé si nos escuchó Más o menos la idea Sí Sí Ok Esto no debería haber Pasado ya A la historia Con todas estas confesiones En el transcurso De estos años Y con la mala gestión Por supuesto Del mismo Chávez Y ahora de Maduro Sí Bueno mira Nosotros estamos En un proceso Cada vez más Y más acentuado De una implosión Del régimen Totalitario El régimen militarista En el cual Escándalo Tras escándalo A pesar de que hay Lo hemos analizado En otras oportunidades La respuesta Es el silencio Ante los escándalos Aquí nuevamente No toman Ninguna respuesta Ante un tsunami Interno Este Con una diferencia De que Los escándalos anteriores Siempre era La dialéctica De la confrontación Entre el gobierno Y la violación Del Estado de Derecho O la violación Contra ciudadanos Venezolanos Con los presos Políticos O las acciones De corrupción Frente a terceros El último escándalo Tiene una connotación Muy peculiar Es el chavismo Frente al chavismo No hay duda alguna Que se viene Analistas Vienen analizando Que lo que acaba De denunciar Mario Silva Iba a ocurrir Porque se veía Que esta Pirámide De mando Del líder máximo De la revolución Incontestado Incontestable Lo que usted Diga Mi comandante Era la única Respuesta Hoy en día Había Y se Sabía que Habían diversos Grupos Pero La grabación De Mario Silva Pone en evidencia Que aquí Se está viviendo La noche De los cuchillos Largos Cuando ya se habla De un golpe Militar Dentro del chavismo Contra el chavismo Cuando Él Destaca Quienes son Los aliados De Maduro Que deben Permanecer Y señala Con nombre Y apellido A Ramírez En PDVSA Señala Con nombre Y apellido Por cierto Un ministro Que ha venido Minimizado En sus funciones Como Jordani Que debe Mantenerse A Jordani Cuando él habla Con nombre Y apellido Algunos De los que deben Seguir En el staff Privilegiado Pero pone También en picota Inclusive Gente muy vinculada A Maduro Como en Silvia Flores Y ciertamente Todo va dirigido Contra Contra Este Diosdado Cabello Y el entorno De Diosdado Cabello Y creo que este Es un escándalo Que ha sido En cierta medida Auspiciado Internamente A pesar de que Lo presente Ismael García Esto no es Un problema Entre la oposición Y el PSV O el gobierno Como ha sido En otras ocasiones Este Si la presentación La hizo Ismael García Pero el problema Es entre Chavistas Entre La gente Del entorno Oficial Y las denuncias Tan graves Que muchas de ellas Con carácter penal Este Traición a la patria Ciertamente Toda la La relación En fuerte De tiuna De varias Grabaciones Que dice Que se han hecho En el pasado De No de un Comentarista De un programa Lojilla Sino de un hombre De confianza Absoluta Del presidente Chávez Refleja Allí Toda Un Un mar De fondo Sumamente grave ¿Por qué sale Esa grabación? Sería la próxima Pregunta Bueno Porque refleja Que Diosdado Cabello Ha ido tomando Un poder Que la única Forma De frenarlo No de sacarlo Pues no tienen fuerza Para sacarlo Creo yo Habrá que ver En los próximos días Pero la única Forma De frenarlo Es sacando Un escándalo Como este Un tsunami Es decir Vemos a Diosdado Cabello Que controla El parlamento Y además Lo hace A su antojo Como le da la gana A puños O negando El derecho a palabras Rionentando Las prácticas Parlamentarias Controla La asamblea Nacional Vemos también Como Diosdado Cabello Ha ido rodeándose De un grupo De militares Que controla Vemos también Como Diosdado Cabello Ha venido Controlando El partido Sigue siendo Encargado Del PSV Y esto va a ser Determinante En la selección De los próximos Candidatos Alcaldes Y como si no Fuera poco Vemos como Diosdado Cabello También controla La parte Económica No solamente A través De los mecanismos De relaciones Con la boliburguesía Y con la corrupción Que se ha señalado Sino también Los factores económicos Entonces ¿Qué es lo que tiene? Tiene Parlamento Tiene Partido político Tiene Militares Y tiene Lo económico Una fuerza Que es absolutamente Incontrolable A menos Que haya salido Un escándalo Como este De manera que Resumo Para no extenderme Esta es la primera vez Que sale Dentro del chavismo Una denuncia No ha habido denuncias Muy graves Pero este Es el chavismo Versus Chavismo Ahora La denuncia De aquellos días Del ¿Cómo se llama? Del magistrado Aponte Aponte También fueron Tremendamente graves Y demostraron La perversidad Y lo contaminado Del aparato de justicia Venezolano Ahora ¿Cuántas cosas De estas Deben ocurrir Junto con Embajador Que no hayan Insumos principales Basiquísimos Para la sociedad civil Como los alimentos Las cosas de higiene Personal Pero que si veamos Demostraciones de misiles Barco a barco El día de ayer Que si oigamos Que tenemos Dos satélites Uno de los cuales Nadie sabe Donde está Porque ni siquiera Mostraron Cómo aparece O sea ¿Hasta dónde aguanta? ¿Hasta cuándo Se le pide A la sociedad civil Que aguante Y que resista Todo esto? Leía yo ayer Un algo Que me paró Los pelos Del padre José Palmar Que lo dijo En varias ocasiones También en varios De los programas Que hemos hecho Previamente Donde decía Que no va a pasar Nada Porque aunque El corazón De la oposición Venezolana Está con Enrique Capriles El bolsillo Está con Maduro En este momento Antes era con Chávez Pero No sé ¿Hasta cuándo Se revienta La soga? ¿Cuándo Estalla Todo esto? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo cambiamos? Porque ya No hay más nada Que demostrar Embajador Yo creo que está Todo demostrado ya Sí El problema El problema Es un interrogante Porque lo que sí Te diría Que hay un mecanismo Cada vez más Asentado De implosión Primero comenzaré Diciendo Hay una diferencia Entre las denuncias De Aponte a Aponte Y las denuncias De Mario Silva Aponte a Aponte Efectivamente Te muestra Todo un sistema Corrupto Todo un sistema Mafioso Pero un sistema Que utilizaba Las estructuras Del partido Del gobierno Y del estado Para proteger A los Terceros No era una pugna Interna Todo lo contrario El denuncia Que había en las reuniones Todas las semanas En la vicepresidencia De la república Para Este Condenar A tal o cual Político Para Este Absolver A tal o cual Narcotraficante Para Este Tomar Una medida Violatoria De la constitución En tal o cual Sentido Pero Este Es Por supuesto Que eso fue Una bomba Tremenda Que presentó Una Fotografía Fea De la corrupción De lo que También se sabía Porque Aponte a Aponte Lo que da son Detalles Como los de Mario Silva Sabíamos que existía La ausencia De un Tribunal Supremo De Justicia Sabíamos que existía Toda una Violación Al estado De derecho Pero Pero lo que Él denuncia Es la prueba Contundente De cómo Operaba Esa Esas Violaciones Y otros casos Similares En el caso Este Insisto Yo creo Que la denuncia Es una Bomba de tiempo Interna Es decir En este momento A pesar Por más que se abracen En la horchila Diosdado Cabello Y Maduro Para tratar Una vez más De hacer Un espectáculo Una Una payasada Porque en el fondo Lo que hubo Allí fue Una especie De golpe Contra Diosdado Cabello Y Es como Los mafiosos Que Asesinaban A una Persona Y después Iban a los Funerales A darle El pésame A la viuda Bueno Entonces aquí La pugna Interna Están desgarradas En la noche De los cuchillos Largos Y después Se abrazan Juntos Todos los Involucrados No solamente Diosdado Y Maduro Sino todos Los demás Señalados Por Mario Silvio Están también En la horchila Ahora Embajador Ok Esto De alguna Forma A sabiendas De quienes Estaban presentes En esa grabación Esto se estaba Grabando Lo sabía Mario Silva Lo sabía El hombre Del G2 Cubano Y lo sabía Una tercera Persona Que estaba Ahí Y todo el mundo Lo sabía Es decir Estas confesiones Que se hacen Se hacen a conocimiento De que eso Está quedando Registrado En algo En alguna Part Porque ese Es un informe Que hace Un agente Del G2 Que es el señor Mario Silva Que está haciendo Uno de varios Informes Sobre la situación Del 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 País Ok No es que el G2 Se entere Ese día De lo que Mario Silva Dice Porque ellos Tienen otras Fuentes De información Y ellos Tienen antenas En Fuerte Tuna Donde se hizo La grabación Tienen antenas En las notarías En los registros En el aeropuerto Mequetía Tienen antenas En los servicios De inteligencia Es decir Lo que Mario Silva Hace Es bueno Es Sencillamente Confirmar Algunas de las dudas A lo mejor Ellos tienen Muchísima Más información Que el nivel De chisme Del señor Mario Silva Pero chisme Basados En una serie De denuncias Muy graves Ahora Eso es grabado No solamente Es grabado Sino que está Permitida Esa grabación Por Mario Silva Porque eso Va hacia Cuba ¿Quién es el que Recibe eso? Los servicios De espionaje Y contraespionaje De La Habana Va más arriba Con A manos De Raúl A manos De Fidel O le llevarán Ahí algún extracto De lo que ellos Quieren hacer Es decir Todas las Conotaciones Graves De una Persona Identificada Con Porque en el fondo Lo que está tratando De hacer Es proteger Dos elementos A Maduro Y todo el castrismo Tratar de bloquear A todo lo que pudiera Ser un militarismo Bueno Con unas ambiciones De poder desmedidas Pero que podría No continuar En una dependencia Como la que Maduro Podría tener Con los cubanos Ahora Esto podría ser Como una Advertencia De mira Como quemamos A Mario Silva Ten cuidado Diosdado Cabello Y pobrecito Nicolás Maduro Esa podría ser La conclusión De esto Yo la conclusión Primero Mario Silva Ya está quemado Mario Silva Por supuesto Están inventando Que Que repentina Su salida Él Y varios De los que Están con él El jefe Aparentemente Confirma Que eso no es así Pero Una de las versiones Era que El señor Durán Jefe De prensa De la asamblea Nacional Muy vinculado A Mario Silva También está afuera Las renuncias Que hubo en Venezuela En televisión Por la falta De ética También es una Consecuencia Es decir Yo diría Que en el caso De Mario Silva Ya es Como ha hecho En otras ocasiones Utilizan a la persona Y después La votan Ya Mario Silva No es un issue Ya no es el tema Ahora Ciertamente Es una forma De Muy rara Pero es una forma En la cual Evidentemente Se protege a Maduro Que queda muy mal parado También Pero Pero Este La denuncia Es contra El que puede Obligarlo A tomar una serie De medidas Por el poder Que ha ido adquiriendo Diosdado Cabello Por todo lo que Te señalaba Antes Entonces El objetivo De la filtración Si es que la hubo No sabemos De donde Algunos Inclusive opinan Que del mismo G2 cubano Porque En la medida En que Se toma Ese retrato Este No es para Para Mario Silva Ya pasó la historia Pero es Decir Diosdado Cabello Te tenemos Absolutamente Identificado Sabemos En que andas Y Diosdado Cabello Independientemente De esto Va a tener Que cambiar De actitudes Como en efecto Ya lo hizo En la asamblea Nacional La asamblea Nacional Se realizó Por instrucciones De Maduro Convocada Por el vicepresidente De la asamblea Y tuvo Diosdado Cabello Que tragarse Todas las amenazas Que le había hecho A los parlamentarios De oposición La negativa De darles El derecho De palabra Porque Hay formas De controlar Ese poder Total Que tenía Antes Y lo mismo Me imagino Sucederá En el PSV Lo mismo Sucederá A nivel militar O sea Comienzan A darle Un Estate quieto Al poder Como En la única forma Que se podía hacer A través de un escándalo A través de una bomba A través de un tsunami Que es la grabación De Mario Silva De manera que Eso no es un acaso Ni un azar Ni es el Mossad Como dice él Ni la CIA Ni qué sé yo Cualquier otra Política ficción Sino que es algo Interno Es del chavismo Contra el chavismo Con una metodología Bien mafiosa Por cierto En cuanto a la utilización De la gente Embajador Tenemos una llamada En espera Vamos a ponerla al aire Para que se comunique Con usted Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches Pol Soy yo Carolina Hola Carolina Buenas noches Bienvenida Buenas noches Embajador Hola Carolina Muy buenas noches Bienvenida Estaba oyendo Su exposición Estaba oyendo Su exposición Y estoy totalmente De acuerdo Con usted Es más Yo en la tarde Estaba oyendo Una entrevista En el programa A fondo Ya en Estados Unidos Que le estaban Haciendo A un ex Agente cubano Que estuvo aquí En Venezuela En la embajada De Cuba Y él bueno Logró escaparse Y se fue Y él lo manifestó Claramente Que todo esto Es un plan Ardido Y premeditado De Cuba Porque ya La gente Que estaba hablando Con Mario Silva Ya está en Cuba Y Mario Silva Y Mario Silva También está en Cuba Pero Mario Silva Dicen que lo van a tener Allá un tiempo Lo tienen así Y que no nos extrañemos De que dentro de unos meses O dentro de un año Vuelva a Venezuela Otra vez Como si nada Haya pasado Porque todo esto Es un plan Urdido por La Habana ¿Para qué? Bueno Simple y llanamente Para Como usted bien dice Para controlar A Diosdado Cabello Porque A Fidel Le estorba A Fidel Y a Raúl En este caso Les molesta Diosdado Cabello En cuanto A los agentes cubanos Dice que bueno Que no nos Preocupemos Por ese Que ya está en Cuba Que se fue Que lo Mejor dicho Que lo fueron Lo mandaron a llamar Porque Venezuela Está llena De agentes cubanos Está llena De la inteligencia Y de la contrainteligencia cubana Que tienen dos puestos Uno en Maiketía Y otro en Caracas Y que eso va a seguir Porque eso va a ser Un seguimiento constante Y lo grave De todo eso Es Lo que Quien soy yo A mi juicio Es La desfachatez Con que se ha Develado Que Estamos Controlados Y gobernados Única y exclusiva Solamente Por La Habana Y Maduro No va a decir Ni va a hacer nada Si no Hasta el momento En que La Habana Le dé las órdenes A él Para ver Qué es lo que Tenga que hacer Ese No sé Si usted está De acuerdo Con lo que yo Estoy diciendo Totalmente Totalmente Carolina Eso es De todas maneras Muy acertado Y diría algo más Se están utilizando Algo que hasta ahora Les ha resultado Muy bien Pero tú puedes Barrer bajo la alfombra Pero llega un momento En que barres tanto Debajo de la alfombra Que se te convierte En una montaña Y tú ves que Toda la sociedad Está allí Debajo de la alfombra ¿A qué me refiero? Es decir Es la política De la destrucción Cada vez que hay Un escándalo Y lo recordaba Muy bien Por escándalos Como el de punta A punta Escándalos Como los que Se han venido Dando Este nuevo escándalo No dicen Ni pío Fíjate tú Que en vez De tratar De demostrar Que no es verdad Que la asamblea Nacional Fue una decisión Compartida Que la cuestión Militar Es un diálogo Que hay Entre las fuerzas De poder Y que el PSUV No Ahí comienzan No tocan Absolutamente Nada De lo que La explosiva Agravación Da Y lo que Tienen Lo que hacen Es despotricar Contra Ismael García Criticar a la MUD Decir Que es el Mossad Que es la CIA Pero no Tocan Absolutamente El tema Buscando Lo que tú Muy bien dices Como hay tantos Escándalos Los escándalos Nuevos De aquí A un tiempo Harán que No se olvidemos No se olvidemos Entre comillas Porque eso no se olvida Porque se abarra Debajo de la alfombra No se olvidemos De Mario Silva Y Mario Silva Puede regresar En algunos meses Si es que la memoria De la oposición Permite que regrese También O la memoria De los mismos Afectados De los chavistas Afectados Permitan Con sangre De horchata Que regrese Ahora Yo creo que El daño colateral Ya está hecho Yo me imagino Que los sectores Tocados por Mario Silva Este Bueno Han sido frenados Sobre todo Los que están En una línea Disidente A Maduro Porque son varios Grupos de poder Él toca dos Maduro Y Diosdado Pero hay otros grupos Que están En torno Al presidente PDVSA La familia De Chávez Representada en este momento Por el vicepresidente De la república Los boliburgueses Este Hay una serie De grupos De poder Dentro del poder Que el único Que controlaba Era Chávez Ahora Que es lo que implica Y no había tocado Paul planteó En su intervención Algo muy importante Que mientras Esos escándalos Se dan Este El desmoronamiento La ingobernabilidad La incompetencia La barbaridad De lo que está viviendo Venezuela Es cada vez mayor La falta De los más elementales Productos El asmerreír Que nos hemos convertido Con las caricaturas De la falta De papel higiénico Este La falta De De Este De recursos Este Venezuela Un país En el que Han Ha tenido una catarata De ingresos Habla la nueva Presidenta del Banco Central De Venezuela Unas denuncias Pero tremendas Que se están dando Que más de 50 Millardos De dólares El año pasado Están sido Malbaratados Muchos de ellos A través de Los mecanismos De corrupción A través de Empresas de maletín Pero no se resuelven Los graves problemas Que tendrían que resolver A través de la importación De medicina O de productos Para la seguridad alimentaria O de productos Para solucionar El problema De la electricidad O la infraestructura Del país Es decir El país va colapsando Estamos en un proceso De implosión En la cual La absoluta Ausencia De gerencia Está siendo Ingobernable El gobierno De Maduro Y no basta Solamente Con hablar De revolución Y hablar De pajaritos Que vuelan O camisas Voladoras Al nuevo estilo Sino que Va a tener que enfrentar Temas concretos Venezuela va a presidir Mercosur ¿Qué va a hacer Venezuela En el Mercosur En el mercado Común del sur Si es que no hay Un diálogo Con Fede Cámaras Un diálogo Con los sindicatos Un diálogo Con los especialistas Es decir Otra forma De implosión adicional De manera que yo creo Que nosotros Estamos viviendo Momentos No solamente De explosión Dentro del chavismo Sino también De la incapacidad Manifieste Que ya se sentía antes Pero que ahora Es más grave todavía Y que hará Que en algún momento Los mismos chavistas Que buscarán Una alternativa Distinta al desastre En que estamos Van a decir Hasta aquí llegamos Doy un ejemplo Para no extenderme más Eso es lo mismo Que pasó en Rumanía De Chaucescu Chaucescu era El faro De la revolución Chaucescu era El hombre que sacaba El 98% De los votos En un CNE Al estilo Venezolano Resulta que La implosión Fue tan grave Que los que juzgaron Al señor Chaucescu Fueron sus propios Ministros y militares Que estaban En el alto mando militar En aquel momento Porque era Absolutamente Ingobernable El colapso Del sistema Hizo Que Los propios aliados Fueran Eso no fueron No fue la oposición No fue Un grupo De anticomunistas Que lo hicieron Sus propios Seguidores Fueron los que juzgaron A Chaucescu Y la implosión Bueno Va a presentarse Se hizo en el 11 de abril Cuando los mismos Chavistas Fueron los que Dieron el paso A nivel militar Y en Venezuela Está operando Algo Similar a lo de Rumania Embajador Después de haber Escuchado Durante todos estos años Y vuelvo al tema Del señor Mario Silva Durante todos estos años Su programa De radio Y de televisión El señor Este es retirado Sale del aire De venezolana De televisión Por alguna razón También el programa De radio Ha chacado Dice A razones médicas Y razones de salud Y toda la cuestión Y por ahí Empiezan a salir Algunos textos Que dicen que Hay expertos Que están desmontando Y desmenuzando La grabación Para demostrar Que es falsa ¿Usted realmente cree Que sea falsa Esta grabación? Mira yo Es decir Como dice Hay un dicho italiano Que dice Si no nevero Es ventrovato Si esta grabación Por arte magia Por supuesto Que va a demostrar Que eso no fue así Que eso fue grabado Que eso fue cambiado Que eso Pero lo que dice ahí Aunque no haya sido grabado Eso es lo que piensa Y dice Mario Silva Es decir El tema fundamental Es que hay tantos elementos Del odio Que él Él se ha acostumbrado A odiar tanto A la oposición Que ese odio Al estilo escorpión Ahora Ese veneno Se lo han aplicado A los pobres Y él mismo dice En la grabación He ido perdiendo espacios Entonces Ahí no solamente Es el analista Pro maduro Es el Este Silva A favor de Silva Es el reconcomio Él está viendo Que con las nuevas Estructuras de poder Él está perdiendo En los espacios Que él tenía Uno Y el más importante Era que a cada rato Chávez lo llamaba Que Chávez lo promocionaba Decía que él veía Todas las noches A Mario Silva Que este Hablaba con él O mandaba A entrevistar A Fidel Castro Es decir Él era el hombre No solamente Era el hombre Del programa Era el actor Político De Chávez Era el hombre Que fue su candidato A gobernador Era el hombre Que tenía sus contactos Con el G2 Cubano Grabando O no grabando Entonces de repente Mario Silva Ve que está perdiendo El poder ¿Por qué? Porque se fracturó El poder En varios grupos Y entonces Es el reconcomio Unido A su análisis De De ver Como Como un buen Pro castrista Un buen pro cubano Ve con preocupación Que factores Que tienen Una ambición De poder Desmedida Pero que a lo mejor En un momento determinado Para que alzcan El poder Dicen Mira no tenemos recursos Para seguir ayudando a Cuba De manera que a Cuba No seguiremos Financiándola No vamos a seguir Nosotros tenemos Problemas muy graves En cuanto a la situación Económica Social Política del país Ese sector Maduro jamás Tomaría una decisión De eso Porque él va a continuar Igual que su padre Chávez A seguir dándole a Cuba Todo lo que Cuba necesita Con mayor dependencia Todavía Entonces Es decir Hay los efectos Internos De ver Como Puede sacarse De De una estructura De poder Real Este Como Con un escándalo De esos que Cualquier decisión De poder Que tome De ahora en adelante Dios dado cabe Yo voy a ser mirado Con lupa Por los sectores chavistas No de oposición Por los sectores chavistas Embajador Tengo una llamada Telefónica Pero luego le quiero Formular una última Pregunta para esta noche Déjeme poner la llamada al aire Buenas noches Adelante Estamos al aire Paul Ajá Que soy yo Carolina Que antes se me cayó la llamada Adelante Carolina Adelante Cuéntame Que el análisis Del embajador Es a uno Es lo máximo Porque yo asocio Esto que está sucediendo ahorita También con lo que pasó En el 11 y el 12 de abril Del 2003 Que Chávez dio un autogolpe Para hacer una limpieza Una razia Y esto es lo que está haciendo Pero de otra manera El gobierno cubano Para hacer una razia A ver quiénes se apañan O quiénes se alian Al grupo de Diosdado Y quiénes están realmente Con Maduro Precisamente para eso Y Diosdado Cabello Tiene que poner Sus barbas en remojo Porque mire Los cubanos No andan con contemplaciones Una cosa que hoy oí Oí que a raíz de lo que dijo El embajador Milos Alcalá En relación a lo del Mercosur Hoy la ministra O mejor dicho Hoy presidenta Del Banco Central de Venezuela Edme Betancur dijo Que había una Un desfalco De más de 20 mil millones De dólares De empresas De maletín Y yo me pregunto ¿Y acaso ya no estuvo En el Bandes? Ella perteneció Al Bandes también Ella fue ministra De economía O sea que ella también Debe estar metida En ese ajo O sea que hay una cantidad De cosas Que esto Lo que quieren hacer Los cubanos Es una purga Para ellos Asegurarse El poder Aquí en Venezuela A través De una persona Que ni huele Ni lleve Como el caso de Maduro Pero eso a ellos No les importa Porque ellos Tienen ya el dominio Aquí dentro Del país Muchos saludos Un abrazo Dios te bendiga Paul Gracias Carolina A todos ahí En la emisora Gracias Un placer Haber hablado Con usted Embajador Buenas noches Muchas gracias Carolina Igualmente Gracias Carolina Embajador A ver Yo le voy a A picar En este momento El sentimiento Mío Discúlpeme Que hable En primera persona Pero No sé Por qué Me da la impresión Intuyo Puede ser El sentimiento De muchísimas personas Y De alguna forma Creo Y me voy a tomar La libertad Respetando Por supuesto Las distancias De su nivel Que a lo mejor Hasta usted mismo Lo voy a representar Yo con esto Que le voy a preguntar Tenemos un país Con una necesidad Imperiosa De cambiar De forma De cambiar De sistema De cambiar De recuperar La ruta Correcta En vías Hacia una democracia Que sin ser perfecta Por lo menos Sea perfectible Necesitamos salir De esto Tenemos Un país Que tiene En sus genes Una sociedad civil Que tiene en sus genes La democracia Pero también La paz En En mayor cuantía La justicia Pero Y la participación Y ha quedado Demostradísimo En los últimos Procedimientos electorales Pero por el otro lado Tenemos un Consejo Nacional Electoral Al que Por el fraude Hemos llegado A tener que decirle Y se lo ha dicho Uno de los Dirigentes principales Y de ahí para abajo Todos los dirigentes Y toda la sociedad civil Un consejo electoral Que provocó Un presidente Ilegítimo Que es el que tenemos En este momento Que perdiendo Sigue siendo El presidente De la república Y que nosotros Previo A A las elecciones A las dos En algún momento También llegamos A sacar la conclusión Que este gobierno No iba a entregar Usted mismo lo dijo Embajador Nosotros mismos Se lo preguntamos Que este gobierno Si perdía No iba a entregar Porque sus características Bajo ningún concepto Eran democráticas No iba a permitir eso Después nosotros Nos adelantamos Un poco más Y dijimos Que había una necesidad De impunidad Por los altos Personeros De este gobierno Que estaban involucrados En muchas cosas Que de perder El poder absoluto Ese poder elevado Esa cúpula Digamos Podían verse En problemas Porque Estaban involucrados En muchas cosas En contra del país Ahora bien ¿Cómo se sale De este problema Si a través De elecciones No lo vamos A poder hacer Porque tenemos Un Consejo Nacional Electoral Que no está funcionando De forma debida Hay un fraude Que produjo Un gobierno ilegítimo Por el otro lado Tenemos a la gente En las casas Porque La dirigencia política En este momento No se atreve A sacar a la gente A la calle Porque hay Una Mezcla de tristeza Con miedo Desesperanza Y necesidad De reaccionar De una forma Que no está bien medida ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se sale De este problema Si a través De elecciones No se puede Pero a través De la presión De la gente Tampoco De alguna manera Se quiere ¿Hacia dónde Vamos caminando Como sociedad Embajador? Sí Muy importante Tu reflexión Muy importante La pregunta Yo no sé Si yo pueda Dar Una respuesta Global Pero yo Comenzaría Por lo que tú dices Primero La vía electoral Es decir Esta elección Ilegítima Ilegal Que un consejo No solamente El consejo nacional electoral Sino el tribunal supremo de justicia Exacto Todas las instituciones Del entorno Exacto Gubernamental Hacen que por la vía electoral No hay salida Mientras nosotros Pensemos Que hay una salida Con este consejo nacional electoral Nunca Llegaremos a tener una salida Podemos tener 50 años más de elecciones 50 años ganará El hijo de Maduro Si es que lo pone De candidato Con este consejo nacional electoral Eso significa Que efectivamente Tú no vas a dejar De ser demócrata Porque te tengas Una estructura Totalitaria Pero ciertamente Tienes que tener en cuenta Que la vía electoral Exige un árbitro imparcial Segundo Hemos analizado En estas cuestiones Hay La indignación Es cada vez mayor La explosión Sería funesta Una explosión Al estilo siria Una explosión Al estilo libia Bueno mira A lo mejor saca Este A los que están en poder Pero cuánto Cuesta En vidas humanas Y esa es una situación Que tampoco sé Por esta misma situación Que tú señalabas De que Este Hay Mucha gente Que vive De papá estado Que yo no creo Ni que es conveniente Ni que es factible Una explosión Al estilo siria Entonces nos queda La tercera La vía De la implosión Del desgaste En el cual No es solamente Desgastar al gobierno Para que venga Otra estructura Sea un golpe Militar Chavista Pero de otra orientación El autogolpe Que tú señalabas O un golpe Que sea Ir al otro extremo Al de Pinochet Este Porque el problema Es cómo Construir Y reconstruir Esa Lo que tú llamabas Con acierto Esa vocación Democrática Pacífica De los venezolanos De manera que No es solamente Salir Y que tenemos que salir De este régimen Sino cómo Construir Una confianza Nacional La mesa Unidad democrática Ha tenido un acierto Que es Construir Una confianza Entre los partidos Políticos Pero hay que Trabajar mucho más Tiene que Construirse Esa confianza También con las Organizaciones No gubernamentales Tiene que Hacerse con los Jóvenes que Protestan en las Calles Permanentemente Tiene que Ser con los Damnificados Que piden Y exigen Una nueva Situción Es decir La construcción De confianza Con todo El país Es necesario Y la prevención De conflictos Que es lo que Debería preocuparle A un gobierno Decir Bueno No esta especie De llamado Que está haciendo Bueno Que es algo Distinto De lo que Hacía Este Chávez Pero que no es un verdadero diálogo Un hombre como Lorenzo Mendoza No puede negarse A hablar con el presidente Pero La pregunta es Que si es un diálogo O es una necesidad Que tiene Sobrevivencia Por la falta De capacidad De tener Una seguridad Alimentaria O llamar A los dueños De los medios Incluyendo A los nuevos dueños De Globovisión Pero a Televeña A Benevisión Bueno El problema No es solamente El llamarlos Para que Ayuden A difundir Los temas Del gobierno Sino como Crean los mecanismos Para construir Una unidad Del país Requebrajado Eso significa Una educación Para la democracia Eso implica Buscar mecanismos externos Si no somos capaces De llevar Un grupo de amigos Un grupo de amigos Pero no amigos Del proceso O amigos Que solamente Vean la visión De sacar De Sino buscar El 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 poder Hacia el futuro Porque yo creo Que esto Está en una implosión Que va a terminar Como Vamos a poder Gobernar Los demócratas En una visión Que no sea Sustituir El odio Del chavismo Versus chavismo Que analizamos Con Mario Silva Por un Antichavismo Sino como Construir Unos mecanismos Que permitan Este Educar Para la democracia Para la participación Para la justicia social Eso es un reto Difícil Porque eso Y creo que Si hay Gente capacitada Para hacerlo Es la gente Que está en la oposición Pero habrá que llamar Un marco Mucho No es decir Bueno Ahora somos Los partidos políticos Los que vamos a gobernar Ahora le toca A los No, no, no Eso tiene que ser Un mecanismo También interno De llamar A los mejores Venezolanos A los más preparados A los que tienen Más posibilidades Y eso implica No las cuotas De poder Me toca a mí Porque Tengo más votos Que tú Si no Nos toca a todos Porque todos Somos venezueños Embajador Le quiero agradecer Muchísimo Verdad Que nos haya Acompañado Esta noche Me escribí A través De mi Blackbird Y una amiga Que se reía Un poco Por las vueltas Que tengo que yo Dar Para poder Hacer las preguntas Lo que pasa Es que lo tengo Que hacer De esa manera Porque Debo tomar En cuenta Que usted Está allá Y que Muchísimas De las personas A las que Nosotros llamamos Están allá Y De alguna manera Hay que avanzar Hay que como que Utilizar mucha palabra Para Para proponer la pregunta Y no meterlo En un problema Usted allá Hay que como decirlo Muy amplio Así como que Para que se entienda Pero sin necesidad De decirlo Mira Yo te quiero decir Vengo de Honduras Hubimos una reunión De más de 400 representantes Con la Red Lamb Sí Yo te envié El artículo De esta semana En Radio Next En nuestro planteo Y el tema No es solamente En Venezuela Sino Otros modelos Que gracias A la dimensión De la exportación Del modelo cubano A través de Venezuela Se ha ido también Este Proyectando Felizmente Se le ha puesto un parado Ya Toda esa especie De expansión Inicial Que hubo Con Bolivia Que hubo Con Nicaragua Que ahora Vuelven a ser Una de las barbaridades Como nuestra Con la expulsión De Este Del ex gobernador De Caraboz Salapeo Este De las situaciones De Eso se logró Frenar Porque otros Que tendrían Una tendencia Se han dado cuenta Que esa no es la vía El caso En El Salvador De Mauricio Funas El caso En Perú De Ollantumala Que también dio Un giro De 180 grados Es decir Ya la exportación Pareciera Que ha llegado A su fin Pero no ha terminado De todo De manera que El tema De la Búsqueda De un mecanismo Plural De un mecanismo Ideológico No es solamente Para Venezuela Es frenar La exportación De ese modelo Y eso implica Nuevos mecanismos Que nos ayuden Nosotros A contrarrestar Instituciones Como El Este Como las que se han venido Haciendo a nivel Intergovernmental Como el ALBA O Este O el foro De San Pablo Con todos Sus aliados Para crear Unos mecanismos De Formación Para la democracia Ese es un reto Y eso es un reto Que yo creo Que es algo Indetenible A nivel No solamente De América Latina Sino a nivel mundial No es fácil Pero yo creo Que es una vía En la que La orientación Regional Latinoamericana Y mundial Va hacia ellos Pero eso no es automático Ni es gratuito Hay que luchar por ello Ahora hay conciencia En los demás países De Latinoamérica Embajador De lo que está ocurriendo En Venezuela Porque se habla De una especie De Como que si La chequera De Maduro Pesa mucho Todavía Y muchos De los países Están muy callados Y son cómplices De lo que ocurre Con Venezuela Pero hay una verdadera Conciencia En este momento En nuestra red Latinoamericana De lo que ocurre En nuestro país De la conveniencia O inconveniencia De lo que está ocurriendo En nuestro país Por supuesto que sí Esta es una situación Bueno Salvo gente Que no tiene idea Que tú le digas Que vean a Venezuela Como si fuera Myanmar O como si fuera Pamaco Entonces no tienen ni idea De lo que pasa Porque tampoco saben Lo que está pasando En el mundo Pero la gente informada La gente que sabe Lo que está pasando Lo que pasa Es que ahí se mezcla Una serie Una serie De intereses De tipo económico De tipo político De tipo ideológico Que están atados Pero la verdadera fotografía De lo que hay Eso se tiene Se tiene muy claro Ahora Lo que te decía En varios programas Nadie del exterior Ni gobiernos Ni sociedad civil Ni medios Nos van a sacar La castaña Del fuego De los venezolanos ¿Dónde es que hubo Un cambio de percepción A nivel internacional? Cuando efectivamente Una de las posiciones Muy claras Y muy categóricas Después de las elecciones El 14 de abril Como las que liderizó Capriles Pero también Todos los dirigentes políticos De denunciar La ilegitimidad De no aceptar El chantaje Del golpe parlamentario De no aceptar Las amenazas Que iban a poner preso Antonio Ledesma Por traición a la patria O que iban a destituir Al gobernador Este mirando Al gobernador De Lara Es decir Una clara denuncia Ah, las cosas cambiaron Y la misma UNASUR Que antes era incondicional De lo que decía El gobierno bolivariano Comenzó a cambiar Muy gradualmente Porque no son cambios Drásticos Lo que te demuestra Que si nosotros Hacemos bien la tarea De enfrentar Nosotros mismos Nuestros problemas Los demás nos acompañan Pero no nos van a sustituir Embajador Muchísimas gracias Nos volvemos a encontrar El jueves Que vienen Si Dios quiere Si Dios quiere Ah, bueno Ya lo vamos a tener Entonces nuevamente Más seguido Menos más Eso era lo que quería Escuchar Cuídese mucho A ti especial Y a todo el equipo Y a todos los radio oyentes Y gracias por acompañarnos Y gracias por acompañarnos Embajador Cuídese mucho Felicidades Muy buenas noches Mis amigos La voz del embajador Milos Alcalá Y desde Caracas Venezuela En su brújula Diplomática Y bueno pues Bien clara La situación Como se está El embajador El embajador Hay que tener cuidado La forma Como se pregunta Y a veces Ese tener cuidado Implica que hay que hacer Las preguntas Así como que muy enredadas Y muy cuidando Y midiendo Y viendo a ver Qué es lo que pasa Porque es que Usted se imagina Cómo O sea sería como Como no sé ¿Cómo se hace Para derrocar Un gobierno? Eso no lo puede preguntar Uno ¿Cuándo se va a alzar La gente Y va a salir La gente A derrocar No sé Eso no se puede decir Eso no se debe decir Porque es que además No es eso Lo que estamos buscando ¿No? Amigos Vamos a Tener ahora En segunda hora A don Manuel Malaver Son las 10 y 10 Aquí está don Atela Mirándome feo ¿No? Pero es que yo solamente Estoy poniendo ejemplos Don Atela No te inquietes Yo nunca preguntaría eso Porque es que No tengo duda De eso No tengo duda De cómo se hace Bien 10 y 10 Hora del este De los Estados Unidos 9 y 40 41 Acaba de cambiar Ahora Hora de Venezuela Y nos vamos a ir Inmediatamente A conversar con Don Manuel Malaver Que también tenemos Tiempo Tempísimo Que no Escuchamos A través de Radio Nex Y pues le voy a hacer La pregunta De la 100.000 locha De entrada A don Manuel Uy 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 No Estoy marcando un número Que no es Espérenme un segundito Ya iba a ponerme yo Nervioso Marcando un número Cualquiera Denme un segundito Nada más Mis amigos Ok Ahora sí Vamos a ver Si tenemos la suerte De que Don Manuel Nos atienda De entrada Buenas noches Buenas noches Por favor Don Manuel Malaver Como me le va Don Manuel Buenas noches Buenas noches Como encantado De hablar contigo Después de algún tiempo ¿No? Igualmente Bienvenido Si Teníamos tiempo Que no No intercambiábamos Un ratito Don Manuel Muchísimas gracias De verdad Por acompañarnos Hoy nuevamente Si hombre Perdiente Con tanta Con tanta noticia Tantos tubazos Hay tantas sorpresas En la política Venezolana Que Es lo habitual Pero Cada vez parece Que lo habitual Se va por encima De lo habitual Y No puede ser Más sorprendente Ni más Noticioso ¿No? Cuénteme Cuénteme Por donde Quiere comenzar Don Manuel Por donde Por donde Comenzamos La salchicha Como decía Aquella cuña Yo creo Porque El suceso De la revelación De esta grabación De señor Marecita El famoso Entre comillas Conductor De por la Lojilla Me parece Que Es Una noticia O acontecimiento Que ha impactado La política Nacional Y creo que Como dice hoy Teodoro Pecoso La va a seguir Impactando Durante mucho tiempo Ya que Esos escándalos Que No No llega Para irse Sino Para quedarse Hasta que no se vea Realmente No se vea Al fondo De cuál es la raíz De las denuncias De las denuncias Que este señor Formula Y que me parece Afectan De manera Tan cabal Y completar Gobierno Del presidente Maduro ¿Dónde va a terminar Todo esto Don Manuel? ¿Dónde? A ver Esto ha tocado Al altísimo Mega Super altísimo Gobierno ¿Dónde va a ir A parar esto? Hasta ahora Bueno A todos nos agarró Como que de Confirmación Y reconfirmación De muchas cosas Que ya sabíamos De la cantidad De perversiones Que ocurren En esa cúpula Pero realmente Ahora con el conocimiento Y habiéndolo Escuchado En los medios Y estando además Grabado A conocimiento De los actores Que están grabados Es decir No hay forma De que uno diga Bueno Eso no se puede utilizar Como una prueba Porque yo no estaba De acuerdo con eso Bueno Esto lo estoy grabando Y si ahorita Te mando una copia O sea Imagínese usted ¿A dónde va a parar Todo esto Manuel? Esto es un caso Una especie De Watergate Una especie De algo por el estilo No Yo creo que El gobierno No va a tomar medidas No habrá ninguna Decisión judicial Contra El señor Este Mario Silva Por revelar Denunciar Diría yo Este Irregularidad Es tan grave Este Si Se le Destructurirá Se le Sacará De este programa Como comentamos Algunas veces En este programa Era un programa Del horror Era un programa Que en ningún país Del mundo Se hubiera permitido En ningún país Del mundo Se le hubiera dado Dos o tres horas A un Ciudadano Para que insultara De una manera De una manera Tan procán Tan abusiva Tan infame Al resto De los venezolanos Pero sin embargo Estaba ahí Entonces Yo creo que el gobierno Aprovechará Esta experiencia Para sacar Este señor Silvia de juego Y También El programa A él Creo yo Que se le aplicarán Sanciones Medidas A lo mejor A lo mejor Va preso Por haber Se atrevido A tanto Y Desde el punto De vista Político Lo que hace Es seguir Profundizando La crisis Que ya tiene El gobierno Y que va a seguir Agudizándose En el gobierno Que es una crisis Que yo he denunciado En mis artículos Y También lo he dicho En este programa Que es la crisis De la división Que hay Entre los factores Que deberían Apoyar al gobierno A la señora Maduro De una parte Tienes tú Al sector civil Del gobierno Que crees a Maduro Y de otra parte Tienes Al sector militar Sobre todo Del ejército Que tiene como líder A Diosado Cabello Que no Comparte No acepta El liderazgo De Maduro Entonces Este enfrentamiento De esta pelea Se derivan Muchísimos males De la situación Política Nacional Se van a seguir Agudizando Y yo creo Que por ahí Vendrá una crisis Terminal Que será La que provocará Incibirá En que Venezuela Se decidirá A poner de fin A este estado De cosas ¿Cómo Visualiza usted El fin De este estado De cosas ¿Cómo lo visualiza? Dado que Tenemos un Aparato electoral Que a través De un fraude Ha colocado A un Ilegítimo Como presidente Versus una Sociedad civil Que siente Como usted bien Dice don Manuel La necesidad Ya de cambiar Este sistema De cambiar Este gobierno Este régimen ¿Cómo visualiza Usted ese cambio? ¿Cómo lo ve? El problema Es que siempre Creemos Que la única Forma legítima De sacar A este gobierno O a otro Gobierno malo Es a través De las elecciones Y resulta Que la constitución Tiene otra Fórmula Para salir De un gobierno De este tipo Sin ir a las elecciones Está el artículo 350 Que faculta Al pueblo De Venezuela A salir De cualquier gobierno Que determine No está cumpliendo Con el mandato Constitucional Un gobierno Que se salga De la constitución Que no cumple La constitución El artículo 350 Le da al pueblo Facultades Para que Se alce Esa es la palabra Se levante Y con Su presencia En las calles Su presencia En todos los estalentos Todos los ángulos Todos los espacios De la vida pública Le ponga fin A este estado De cosas En Venezuela El 23 de enero Tuvo mucho De eso Se culminó Con una actuación Militar Pero también Tuvo Esa marca La marca De la presencia Popular Y en América Latina Como en Argentina En el 2003 Fueron los argentinos El pueblo de Buenos Aires Concretamente Que se alzó Contra una situación En la cual Un gobierno Muy responsable Como el de la Rúa Había llevado Al país Al foso Al pueblo Al foso Y fue Ese pueblo Que pensionó Para que Las instituciones Y para que Básicamente La fuerza armada Destituyera Al señor De la Rúa Y en el sentido Alguno Se alteró De lo reconstitucional Entonces Yo creo que Venezuela Está en esa vía Está en esa marca No puedo dar feitas De cuando sucederá Eso Pero yo siento Que se está Llevando el vaso Se está agotando La paciencia Del país El país Es un país Que yo podría decir En este momento Que está en un 80% Contra este presidente Contra este gobierno Contra esta llamada revolución Y en cualquier momento Puede activar Sus facultades Las facultades De generar la constitución Para ponerle fin A este estado De cosa Don Manuel Se habla De que Venezuela Está en una situación Económica tremenda Hoy se reveló Una noticia Donde decían Que el Banco Central De Venezuela Contaba con algo así Como 2 mil millones Nada más El país Está quejado De una escasez Tremenda No hay Artículos Sanitarios No hay papel Sanitario No hay alimentos No hay posibilidades No hay una apertura En el En el aparato económico Para la empresa Hay una gran presión Sobre la empresa privada Se ha intentado Politizar también El tema de los alimentos La empresa privada Se encuentra Prácticamente Poco menos Que perseguida En el país Es uno de los factores Tremendos Vemos nosotros Las fotografías Aquí Don Manuel Que se publican En prensa De los habanaqueles De los automercados Vacíos Tanto los de clase alta Como los de clase media Como los inclusive Apoyados por el Por el gobierno Conocemos de casos Perdón De personas Que han ido Han hecho las colas De 3, 4 horas Y cuando reciben El alimento Que van a comprar Ese alimento Ya viene descompuesto Ese es un Una chispa Es un Más bien Es uno de los hilos De ese cartucho De dinamita Que está por explotar Nuevamente la pregunta ¿Cuánto dura La resistencia De la sociedad civil? ¿Cuánto dura La capacidad De resistir De la sociedad civil Ante este tipo De cosas Esta falta de respeto Y estos abusos Que se constituyen Por venir de parte Del gobierno En abusos De ¿Cómo se llama? Contra los derechos humanos De las personas ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto resiste la gente? El país está En vacarrota Agresor a tener Su economía En vacarrota No lo estoy diciendo yo Ni ninguno De los economistas Críticos De la gestión Económica Del gobierno Bueno, ayer La presidenta Del banco central La señora En vez de Tancur En una mesa técnica Que se hizo Para tratar El tema Del escárcez De medicina Dijo que El país necesitaba 3.500 millones De dólares Para Mantenerse a flote Eso quiere decir Que nuestras reservas Operativas Tienen que haber caído A menos de 5.000 O 4.000 Millardos De bolívares Lo que quiere decir Que solamente Tenemos Divisas Para Sobrevivir Un mes Y medio O dos meses Entonces Eso técnicamente Es una Quierda Económica Las reservas Internacionales Deben estar También A menos De 20.000 Millones Creo Que esas Reservas Están En un 80% Por Constituida Por oro Lo que quiere decir Que el país No tiene Líquidez El país Quedó Sin dinero Líquido Que gastar Que es fundamental En cualquier Tipo De transacción Internacional Que tú hagas Para proveer A los venezolanos De lo que necesitan Para Para vivir Porque este gobierno También Se tomó El cuidado Y la obligación De destruir El aparato Productivo Interno En su famosa Política Anticapitalista Este gobierno Fue sistemática Y metodicamente Arrasando Con empresas Con fondos Haciendas Industrias Etcétera Etcétera Y no producimos Nada De lo que Consumimos Tenemos que Importar El 95% De lo que Comemos Es una Validad Y claro Si tú tienes Petrodólares Para importar Tienes el problema Medianamente resuelto Pero tampoco Tienes Petrodólares Entonces El país Está Literalmente En una Bacarrota En términos De lo que son Las soluciones Normales Y viables En los países Capitalistas Y hasta Socialistas Este país Tendría que Estar en este Momento En conversaciones Con el Fondo Monetario Internacional Para que el Fondo Monetario Internacional A través de un Acuerdo De una Asistencia De 20 30 Millones De dólares Un Pobre Estamolium Que se llama Y a través De eso Salir De este Hueco Claro Previa Corrección De las enormes Fallas Los enormes Errores Los Disparates Que se han hecho Con la economía Venezolana Este Como tú dices Estamos Robando A A A Lo que yo llamaría Una hambruna Porque El 312 No se consigue Casi nada Las colas En los Automercados En los Abastos En las Rodillas Para conseguir Papel De maíz Arroz Aceite Son enormes Leches Y El Empleo También está Palo Abajo Este Todo lo que Tiene que ver Con la Asistencia A Los servicios Públicos Entonces Es una Situción Realmente Dramática Una Situción Realmente Crítica Que como tú dices Tendría que tener Alguna solución Política Y la solución Política Si tendríamos Que irnos A lo que Establece la Constitución Sería la Convocatoria A unas Nuevas Elecciones Para que Sea el País El que Decida El equipo El hombre Que le pueda Poner fin A este Estado de Cosa O como Ya te dije Que sea el Propio Pueblo Que Obedeciendo El Mandato Constitucional Se Levante Se Arce Y En las Calles Donde sea Necesario Provoque Y convoque La sustitución De este Gobierno Ay don Manuel El Estamento Militar En este Momento De Revuelo Donde Inclusive El mismo Almirante Molero Ministro De la Defensa Fue Involucrado Fue Mencionado En el En la Grabación Del señor Silva Como Un Entregador No sé Si se dice Así Pero Digo El entregó Armas Según Silva Le entregó Armas A Mario Silva Le entregó Seis Fusiles Y ahora Tenía por Entregarle Seis Más Creo ¿Cómo Puede ser Posible Que eso Que no Arda Troya Dentro Del Estamento Militar Militar Con ese Con ese Tipo De De Mensaje Que por Cierto Dicen Fue Grabado En el mismo Fuerte Tiuna Yo creo que si Ande Troya O si Ande Troya Lo que Pasa Es que Troya No Abre Un Día Este Sones Elementos Que Tienen Fuera De Su Cabales Fuera De Su Código Al Ectramento Militar Puesto Que Es Imposible Que Una Fuerza Armada Puedan Contemplar Con los Brazos Cruzados Como Uno Se Desconyunta Se Despilleja Se 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 Rompe Se Se Agrava Un País Y Se Produzca Una Agituación Del Punto De Vista Militar Lo Que Pasa Es Que Generalmente Las Agituaciones Militares Siempre Siguen A Las Agituaciones Del Mundo Civil Como Dice El Colega Rafael Poleo Generalmente Los Militares No Dan Golpes Los Dan Los Civiles Y Los Militares Se A Los Golpes Civiles Entonces Yo Sé Porque Me Costa Tengo Información Tengo Contacto Que En este Momento Por lo Menos Más Del 50% De Los Oficiales De Las Fuerzas Armadas No Están Ya Con Este Borden De Cosa No Están Con Los Brazos Cruzados Y No Me Cae Duda Que En Caso De Que Se Produzca Lo Que Yo Pienso Que Debería Producirse Ya 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 Dicho Que Es Lo De Que Podamos Salir De Esta Pesadilla Y Corregir Los Horrores Que Sin duda Alguna Nos van A dejar Estos 14 15 Años De Catástrofe De Manuel Andan Los Diputados De La Asamblea Nacional De La Bancada Democrática Dándole La Vuelta Prácticamente A La Región Y Al Mundo Mostrando Enseñando Lo Que Pasó Estos Golpes De Estado Que De Alguna Manera El Señor Diosdado Cabello Siendo Un Diputado Más De La Asamblea Le Dio A Sus propios colegas Por otro lado Golpeados Malogrados Con Operaciones El Diputado William Dávila La Diputada María Corina Machado El Diputado De ¿Cómo Se llama? Director De Primera Justicia Borges El Diputado Borges Julio Borges Y Otros Diputados Más Que Fueron Salvajemente Golpeados Malogrados Varios De Ellos Terminaron En Hospitales La Gente Vio Eso La Sociedad Civil Vio Eso Vio Que Luego Fueron Unos Diputados Del Oficialismo También Al Tribunal Supremo De Justicia No A La Fiscalía General A Quejarse Con Collarines No Les Había Pasado Absolutamente Nada De De hecho Se Descubrieron Los Informes También Que Decían Que Ni Siquiera Habían Tenido Un Moretón Sigue El Régimen Subestimando La Gente Y Tratando La Gente Como Si La Gente Fuer Tonta Como A Nuestro País Y Qué Implicaciones Y Qué Resultados Podemos Obtener Beneficiosos Para El País Con Eso Mira Yo Creo Que Ha sido Este Asunto De La Asamblea Nacional Uno De Los Grandes Errores De Maduro Casi Estoy Convencido Que Maduro No Estaba Al Tanto De Estas Cosas Me Parece Que Fue Una Provocación De Violado Cabello Contra Maduro Y Por Puesto Contra Através De Estos Actos Demostrar Que Él Tenía Un Poder Que Era Un Poder De Y Que Se Podía Enferentar Al Poder Ejecutivo Que Maduro Y Los Resultados Fueron Tan Invenenables Tan Terribles Tan Negativos Que De De Oposición Para Regularizar La Situción De La Asamblea Nacional Y Lo Impactante De Esto Fue Que Quedó Perfectamente Grabado En Las Cámaras De Televisión Que Esas Cámaras De Televisión Dejaron Por El Mundo Que Después Se Dio Esta Gira De Los Diputados Opositores Y Esto Ha Redundado En La Idea De Que Aquí Ya No Existe Una Democracia Ni Si Que Existen Los Retazos De Una Democracia Aquí Está Aquí Está Instituido Más Instituido Que Tiempo Del Presidente Chávez Un Gobierno Autoritario De Un Perfil De Un Filo Marcadamente Dictatorial Y Frente El Cual La Oposición No Puede Ceder Un Milímetro A La Oposición Tiene Más Bien Que Investir Puesto Que Ya Es Una Oposición Mayoritaria La Oposición Tiene Que Estar De Buena Actitud Desafiante Tiene Que Estar De Buena Actitud Reclamante Y Actuante Y Eso Fue Lo Que Hizo No Solamente Con Su Presencia En Asamblea Nacional Y Aquí En El País Sino En Esta Gira De Estos Diputados Por La Región Y Por Europa Que Me Han Hecho Un Tremendo A La Cuestionada Le Bueno Manuel Amanecerá Y veremos Mientras tanto Venezuela Sigue Entregándole Petróleo A Cuba A Nicaragua A Las Islas Del Caribe Y Esos Países Siguen Siendo Votos En Las Instancias Internacionales Y El País Se Desangra Y Pues Leí También Se lo Había Comentado Unos Minutos Antes Al Embajador Milo Alcalá Y Leí Una frase Antes De Ayer Del Padre José Palmar Que Decía Que Bueno Que En Venezuela Probablemente No Pase Nada Según El Padre Palmar Porque Dice Él Dice Aquí No Pasará Nada Porque Que La Simpatía De La Oposición Está Con Capriles Pero La La Billetera Está Con Maduro ¿Es Eso Así Todavía Para Terminar Esta No Si La Billetera Estuviera Con Maduro Demostraría Que Maduro Tiene Billetes Y Si Tiene Billetes No Estaría En La Crisis Nacional Que Tiene El Problema Que Tiene El Guillermo Es Que Este Nivel De Gasto Que Este Nivel De Gasto Consumió Todo Lo Que Existía Como Reservas Internacionales Este Nivel De Gastos Demora El Precio Del Petróleo Que Todavía Sigue Siendo Relativamente Alto Está 100 Dólares Y Este Nivel De Gasto Tiene Absolutamente Cero Las Reservas Operativas Y Las Reservas Internacionales Entonces Ya Esta Billetera Que Hacía Mil Solo En Tiempos De Chávez Porque Si Había Muchos Petrodólares En La Botija Eso Se Ha Desinflado Este A Lo Que Fue Maduro Recientemente Al Cono Sur No Fue A Repartir Plata Que No Tiene Sino A Pedir Más Bien Que Le Pag Son Tiene Economía Que Tiene Su Dificultad Y Economía Capitalista Realmente Si Venden Por Lo Que Cuesta Alimentes Les Tiene Que Pagar El Único País Que Inventó Que Se Le Estar Regalando Casa Termoeléctrica Refinería Gaseoductos Y Puentes A Todo El Mundo Fue El Gobierno Chávez Y Tampoco Lo Hizo En Esca La Que El Decía Chávez Era Muy Mentiroso Mucha Esa Lo Dejó Esperando Que Le Mandaban Lo Que Decía Pero Si Le Mandaban Y La Dura No Tiene Nada Que Mandar Yo Creo Que Estos Países Que Vinieron De Tocaribe Fue A Ver Que Conseguían Ya No Van Seguir Consiguiendo Mucho Este Tampoco Seguirán Viajando Las Cantidades De Petrodólares A La Unasur Y La Dura Seguirá Viendo Cada Vez Más Solo Desde El Punto De Apoyo Internacional Que Tenían Por Las Casas Que Tu Dice Y Por Quienes Arroquen A Los Gobiernos No Son Los Países Extranjeros Son Los Pueblos En Las Sociedades Son Los Hombres Las Mujeres Los Obreros Los Campesinos Los Empleados Los Estudiantes Los Militares De Esos Países Entonces Yo Creo De todas Maneras Que Es El Panorama En El Coal El Gobierno Venezolano Podría Hacer Lujo De Hacer Lo Que Quisera Con Los Venezolanos Porque Tenía Unos Clientes En El Exterior Que Lo Apoyaban Eso Ha Pasado Muchísimo Y Va A Seguir No Va Seguir Siendo Tanto Así Ni Así Y Maduro Será Cada Vez Más Obligado A Responder A Los Venezolanos A Dar La A Los Venezolanos Y Esperar Lo Que Quieren Hacer Los Venezolanos Con Él Porque Él Tampoco Tiene Muchos Recursos Ni Desde el Punto De Su Apoyo Electoral Popular Y Tampoco Militar Para Evitar Lo Que Yo Pienso Que Neatralmente Va A Ocurrir Que Aún Sigue Esperando Dos Años O Tres Años Se Produca Una Crisis Que Nos Quita El Señor Maduro Don Manuel Malaber Le Agradezco De verdad Muchísimo Por Habernos Acompañado Esta Noche Siempre Ha Tu Hago Del Poblo Ha sido Un Placer Nos Volvemos A Encontrar El Jueves De La Semana Que viene Don Manuel Por Toda Seguridad Excelente Un Abrazo Cuídese Mucho Saludos A la Familia Muy Amable Gracias Buenas Noche Mis Queridos Amigos La voz De Manuel Malaber Debo Organizar Una Asociación De Amigos De Radionex En Venezuela Para Todos Los Amigos Que En Venezuela Quieren Ayudarnos A Sostener Esto Y Que Nos Han Preguntado En Cantidad De Ocasiones Paul Como Podemos Ayudar Desde Venezuela Pues Estamos Abriendo Y Vamos A Hacerlo En Breve Y Les Estaremos Informando Una Agrupación Una Organización En Venezuela No Gubernamental Por Supuesto Obviamente Para Que Desde Venezuela Nos Ayuden Los Amigos Que Puedan Hacerlo A Seguir Sosteniendo Esta Puerta Abierta Esta Ventana Que Ventila Este Micrófono Este Teléfono Este Trabajo Esta Iniciativa Y No Necesitamos Como Ustedes Bien Saben 50 mil Millones De Dólares Ni Necesitamos 800 mil Millones De Euros Ni Nada Que Se Parezca Realmente La operación De Esta Estación Es Bastante Modesta Obviamente Quisiéramos Crecer Y Ustedes Saben Que Vamos Caminando Hacia Eso En Términos De La Apertura De Un Canal De Televisión Para Tapar Aquellos Huequecillos Que Van Quedando En El Camino Producto De Que Anyway Así es La Vida En Breve Mis Amigos Estaremos Comentándoles Anunciándoles Pues Y Recibiéndolos En esta Sociedad De Amigos De Radio Next Donde Desde Venezuela Podrán Ayudarnos Echarnos Una Mano Y Hacer Entre Todos Entre Ustedes Entre Nosotros Los que Estamos Afuera Los que Estamos Adentro Que Este Aparato Siga Funcionando A favor De La Ciudadanía A favor De La Sociedad Civil En Breve Les Vamos A estar Comentando Por Ahora Pues Nos Despedimos Hasta Mañana Y Quiero Que Se Cuiden Mucho Y De Verdad Si Tienen La Posibilidad Contáctense Con Canzanilla 305 318 15 30 305 318 15 30 De hecho Conversaba Con los Amigos De Organic Body Products Y Me Decían Que Si Usted En Caso De Emergencia Quiere Comerse El Jabón Se Puede Comer El Jabón Porque Es Total Y Completamente Orgánico Es Un Producto Orgánico Totalmente Si Usted Quiere Se Puede Comer El Jabón Imagínese Cómo Será Esto De Natural Es Una Maravilla Esto No Deja Recibo No Deja Aquella Grasa Pegostienta Que Uno No Se Puede Sacar De Encima No Es Abrasivo Es Aquella Cosa Que Que Le Arranca El Pellejo Nada Más De Tan Fuerte Que Es Una Cosa Con Una Socaustica Terrible Que Claro Que Lo Deja Limpio Porque Broma No Le Hace Un Peeling Ese 318-1530 Aquí En Miami 305-318-1530 Y si En la Variedad Que Ellos Tienen Ya Preparado Para Despachar Donde Quiera Que Usted Esté Aquí En Los Estados Unidos No Está El Jabón Que Usted Está Buscando Usted Le Dice De Que Lo Quiere Y Ellos Se Lo Hacen Y Por El Mismo Precio Esto Vale Una Tontería Realmente Vale Una Bobería Su Compré Uno Pruébelo Y ya Usted Va a Dice Uy El Tipo Este Tenía Razón Vale Que Bueno Son Estos Jabones Cuídense Muchos Mis Amigos Nos Volvemos A Encontrar Mañana Gracias A Nuestros Compañeros De La Organización Libérenlos Ya Arroba Libérenlos Ya Guión Abajo O www. Libérenlos Ya Punto Com Y También Muchísimas Gracias A Todo El Equipo De Esta Noche También Mañana Estamos Haciendo Gestión Para Tener Nuevamente A Profesor Agustín Blanco Muñoz Y Gracias A Nuestra Productora María Sorocay Machelini Como les Decía Y a La Productora General De La Estación Donatella Ungrea Que Me Miró Feo Al principio Que Yo La verdad es que Tengo Que Darle Vuelta A las Preguntas Para No meter En Rollos A La ¿Cómo Va y le Pregunta A Un Demócrata Bueno ¿Cómo Hace Uno Para Derrocarse Bueno Eso No Puede Preguntarse Eso No Se Pregunta Así Ni Sabiendo Que Todo El Mundo Quiere Que Eso Ocurra No Eso No Se Puede Eso No Es Así ¿Verdad? Hasta mañana